El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Pues hasta el momento la única nota de situación de violencia ha sido Lázaro Cárdenas. Y es que lamentablemente siguen los asaltos allí en el puerto más importante del país, que se encuentra obviamente ubicado al sur del estado. Durante un asalto con violencia hacia un taxista resultó herido de bala. Afortunadamente esto ocurrió en la colonia Las Colinas Infonavit, donde se registró en un estacionamiento cerca de las instalaciones de un Conalep, sitio en el que los maleantes sorprendieron al taxista, quien se opuso al robo y fue baleado. Trascendió que los agresores abordaron un vehículo de marca conocida color negro sin placas para intentar huir. Sin embargo, este no encendió y lo dejaron abandonado mientras que el taxista quedó severamente herido. Algunas personas llamaron al servicio de emergencias, donde se movilizaron paramédicos y ayudaron al herido, que obviamente por su seguridad no fue revelada su identidad. Diversas corporaciones de seguridad implementaron un operativo en busca de los delincuentes, pero no hay ninguna detención, como siempre, ¿verdad? Ya se dio aviso a la Fiscalía del Estado. Pues sí, es una situación que sigue ocurriendo en Lázaro Cárdenas y obviamente que hay células de grupos delictivos como los Viagras y también la gente de Cartel Jalisco Nueva Generación. Pero por ahí mencionan que ya la familia michoacana podría llegar a esa zona. Sin embargo, pues tienen que pasar por el cerco del cartel Jalisco. Obviamente eso todavía no es oficial, pero de este tipo de células se están saliendo porque obviamente están financiados por alguno de estos grupos delictivos. En fin, la inseguridad continúa en esto.